Querida hija, yo creo que muchas personas se lamentan por la crisis, pero en las crisis es donde el ser humano verdaderamente aprende. Muchos dicen que andamos locos, pero esta locura es nuestra razón de vivir. No olvides que el mayor cansancio proviene del trabajo no realizado. Los amo y extraño. Dutil. Dutil.